Hola ingeniosos e ingeniosas, vamos a encontrar el área bajo esta curva que es esta función si es 1, 2, 3 o 4 unidades cuadradas determinando la integral definida entre menos 1 y 1 de dicha función ¿Cómo lo haríamos? Integremos esta función, me queda 5x a la 4 más 1, 5 sobre 5 este menos 3, menos 3 x a la 2 más 1, 3 sobre 3 más la integral de 1 es 1x evaluado entre menos 1 y 1 cancelamos 5 con 5, 3 con 3 y vamos a evaluar la función, sustituimos x por 1 y x por menos 1 restamos los dos resultados ¿Cómo nos quedaría? 1 menos 1 más 1 esta parte nos da 1 esta parte nos da menos 1 menos por menos es más y 1 más 1, 2 2 unidades cuadradas que tengas un gran día